Ahora sí, nos habíamos quedado en, después del tercer reinicio, bueno regresamos a esta parte, si trabajamos con un sample, podemos cargarlo, y dependiendo del DAW con el que trabajemos, yo aquí en Pro Tools lo hago como les había dicho con Melody. Bien, lo podemos guardar como MIDI, entonces creo un nuevo canal, de un instrumento, que cada quien lo va adaptando a tu instrumento. Y ya tengo el MIDI del, del, de la melodía. Cargo un instrumento, el Massive me parece muy bueno, al menos, pues todo lo que he producido de Trap de hace dos años para acá, ha sido totalmente Massive. Me parece un muy buen plugin, aunque hay otros muy buenos para Contact, también hay, hay varias opciones muy muy buenas. Y lo que me gusta del Massive es que hay una cantidad de librerías, y pesan muy poquito. Vamos, vamos a, vamos a, ok, me parece un, ya no sé. A transportar, un par de octavas para acá. Y cargamos también. Bueno, vamos a, a transportar, un par de octavas para acá. Ya nos suena un poquito más interesante, ¿no? Que esto nos puede servir para dejarlo como una atmósfera. Y podemos crear otro instrumento, siempre basado, basado en lo mismo. Que tenga. Y algo que me gusta hacer, es grabarlo y resamplearlo. No sé si han probado esa técnica, de crear tu propio sample, por así decirlo. El Premasis. Y grabo el... Pero nos vamos a ir por otra ruta, que suene un poquito más, más tarca. Por ahí. Y algo que me gusta hacer, es grabarlo y resamplearlo. No sé si han probado esa técnica, de crear su propio sample, por así decirlo. Entonces, grabo el, el, lo que, lo que tocamos. Acá lo vamos a hacer con un bus. Y lo grabo. Un sonido propio que podemos... Siempre es bueno dejar grabando hasta el pequeño final. Y ya tenemos un sonido propio que podemos modificarlo a gusto. Una cosa que se utiliza mucho en el trap, no sé si lo han notado. Es darle vuelta a lo que se tocó. Entonces, se oye diferente. Entonces... Ya lo puedo otra vez por acá. ¿Se ve como está muy simple? O sea... Cambio si lo podemos dar también igual. Porque como la armonía va cambiando... Entonces lo estoy haciendo uno por uno. Vos decías... La sugerencia de un compañero, que lo hiciéramos así. Sería como que muy simple. O sea... En cambio, si le podemos dar también por... Por parte. Entonces... Va a sonar diferente. Tal vez... Vamos a modificar un poquito más esto. Para que... Suene... Tal vez... Lo haremos un tiempo. Vamos a modificarle un poco. Para que me dé más chance de que haya más espacios para hacerlo en reverso, vamos a cambiar el bus, lo puede dar más chance, le vamos a agregar un pequeño save a cada corte, y luego por el ruido digital, un famosísimo ruido digital, le vamos a agregar un pequeño fade a cada corte, para que no se nos oiga ese… eso sería diferente a si lo hubiera volteado todo junto, entonces vamos a agregarle un pequeño fade a cada uno, para que no se oiga el corto. Hace un ratito hablábamos del ruido de la creatividad y poderle dar cambios. Hay una parte también interesante cuando se está produciendo que es hacer que la canción sea minimalista por así decirlo, y que nos dé lo que necesitamos expresar o comunicar solamente con la idea más simple y más sencilla. Creo que también es buena idea aplicarla. aquí tenemos esto combinado con el otro que ya teníamos, que era este… y ya se distanció todo el sample que habíamos agarrado, entonces tenemos ya un sample propio, una melodía propia con la que podemos empezar a trabajar, y vamos a empezar a trabajar los drums. A mi me gustan… creo que por la configuración que tenemos aquí… a mi me gustan estos dos… no sé si han visto este… el Johnny Kick… es como que el que usan… la mayoría… la mayoría de los que hacen reggaetón… que grita Chris Jedi por todos lados… bueno… ¿Cómo trabajamos los drums? Generalmente… algo que me gusta… que me gusta hacer… es… inspirarme en varios temas… para ir creándole la cadencia… que quiero al… al beat… podemos ir jugando… y agregar un snare… ah, se me olvidó que aquí no se puede hacer… sobre el sample… y dependiendo de la idea que tengamos… podemos ir… ya iniciando… y dependiendo del DAW… hay plugins… como el Battery… que… que… me servirían como para hacerlo en MIDI… y trabajarlo… pero a mi me gusta trabajar directamente sobre… sobre… sobre el sample… porque me da… en… en el caso de Pro Tools… me da chance para poder hacer esto… por ejemplo… acá… y puedo… transportarlo… por octavas… o semitono… y a crear algo… un poco más personalizado… un poco más… 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 Entonces eso ya nos va a servir para ir a hacer un narrow Y que puede ser un poquito como que más controlado Y siempre lo voy trabajando acá Es la forma que a mi gusto puedo controlar más En FL, me gusta que le doy solamente piano roll y le pongo la nota Y ya lo puedo hacer como que más fácil Y podemos ir buscando La forma de ir jugando con el kick Siempre vamos guardando Sea Mac, sea PC, sea cual sea Ya nos dejan a veces raro la forma de guardar Y nos pueden dar crash De esa cadencia me parece interesante Y de ahí le agrego los Los hi-hats Otra vez se me olvida que no se puede escuchar en previo No, fíjate no sé por qué Entonces podemos agarrarlos O podemos usar loops Estos me gusta agarrar un loop De hi-hat Y esta librería es muy buena Se llama Pitch Please Vamos a decir beach Pero pitch Ajá Es muy buena Trae Trae sonidos por separado Y trae varios loops Y podemos trabajar allá Pero ya se va mostrando Ya nos va dando el jalóncito. Pero a mí no me gusta quedarme solo con el loop, digo ah bueno ya lo simplifique con un loop.